En el cielo las estrellas, en la tierra los miristas, dentro de mi corazón las revoluciones peruanas. Dentro de mi corazón las revoluciones peruanas. México con sus zapatas, Cuba con su fin del castro, y nosotros los peruanas con luchitos de la fe. Y nosotros los peruanas con luchitos de la fe. Adelante campesinos, empuñando los machetes, hacia adelante a los bajos, que defienden a los ricos. Adelante campesinos, empuñando los machetes, hacia adelante a los ricos, que defienden a los ricos. Esta es la tierra que yo piso en mi olor, por un muchacho guerrillero con marazón. Esta es la tierra que yo piso en mi olor, por un muchacho guerrillero con marazón.